y y y y y y y y esto demuestra que no hay raps malos de anime afeminados rap jajaja dicen que hola y que no la lees ¿no la leí? a ver, pues voy a ir a saludarla no tengo problemas ay dios mio hola sonia Pero yo soy este Soy este Aquí no somos machos Pero somos muchos Dios mío, vaya frase Hola Nevado, ¿cómo estás? Iré a disculparme Mientras... Sí, mecanita Iré a disculparme Porque no saludé Y eso es de mala educación Ya te gustaría ser ese, soy ese Dios mío, la parte del Prisionero de guerra Es demasiado curseada Déjenme ponerme mi micro Y esto Vamos a ir a ayudar un poquito Que yo era hombre Estás equivocando Gracias por ver el video